Y ahora preguntamos al analista político Juan Luis González Pérez, quien se encuentra en Cádiz, España. Muy buenas, Juan Luis. Dime, a pesar de la propaganda que vemos sobre la denominada coalición anti-Daesh, liderada por Washington, Daesh sigue cometiendo atrocidades. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, es un hecho que la estrategia desplegada por Occidente junto a sus aliados regionales para acabar con el Daesh no ha tenido ningún éxito. Yo diría que todo lo contrario, ¿no? Algunas de las historias más sonadas de estos grupos terroristas se han producido cuando la coalición anti-Daesh ya estaba en marcha. Si me preguntas por qué sucede esto, bueno, te diría que es un asunto complejo, pero por ser lo más breve posible, me gustaría recordar las palabras del exministro de Defensa israelí, Hudbarak, quien decía que si hubiera voluntad en un par de días se podía acabar con el estado de támico. ¿Cuál es el problema? Pues realmente es que no hay ninguna voluntad seria de hacerlo. Otro ejemplo muy clarificador. Fuentes militares le dijeron al New York Times, le filtraron al New York Times, que el Pentágono tenía localizadas desde hacía un montón de meses las sedes principales del Daesh en la localidad siria de Arraka, pero que tenían orden a los pilotos de que no se atacaran. Lo mismo sucedía con las líneas de abastecimiento principales del Daesh. ¿Qué está pasando? Pues bueno, aunque formalmente se ha declarado la guerra a Daesh, realmente no quieren provocarle graves daños. Occidente los apoyó desde el principio y no van a dejarlos caer tan fácilmente, al menos mientras sigan siendo útiles a sus intereses. Juan Luis, dime, ¿por qué no cortan el apoyo financiero a Daesh? Bien, Daesh tiene una fortuna que se estima en varios miles de millones de dólares, pero realmente no existe una línea de financiación única que la explique. Es claro que buena parte de sus ingresos se obtienen de donaciones directas procedentes de algunos estados del Golfo, pero también está por ahí la venta de petróleo, está la venta de obras de arte y de antigüedades, e incluso de la trata de seres humanos. Puede decirse fundamentalmente que las líneas de financiación apuntan básicamente a Turquía y Arabia Saudí, pero son dos países que, a pesar de que están nominalmente dentro de esa coalición, tienen otras agendas bastante distintas a las que expresan en público. Arabia Saudí, que aunque ahora está más centrada en la guerra criminal contra Yemen, sigue enviando fondos al Daesh. Y Turquía, que ha entrado a regañadientes en la coalición, sigue con la vista puesta, por un lado, en derrocar a Bashar al-Assad, y por otro lado, por acabar con la resistencia kurda. Y por eso, para esos dos objetivos, Daesh le es útil a Turquía. Así que, como decía antes, las fuentes de financiación a los terroristas no se cortan, porque la guerra contra el Daesh es absolutamente ficticia, y la coalición es poco menos que, o poco más que un fraude. Juan Luis, muchísimas gracias por tu solicitud. Esto ha sido muy amable de tu parte. Hasta luego. Gracias.